Cada rostro cuenta una historia única, con líneas suaves, rasgos definidos y colores singulares. Nuestra atención se ve naturalmente cautivada por los detalles físicos que componen el fenotipo de cada individuo, como si fueran las páginas de un libro abierto al mundo. Es a través de estas características como nos reconocemos, conectamos y formamos vínculos que trascienden una simple mirada. En el laberinto de las multitudes, nuestros ojos buscan la familiaridad, y es precisamente en la diversidad donde encontramos la belleza, en la riqueza de colores y formas que componen el espectáculo de la vida. Al prestar atención a las características físicas de una persona, no solo la reconocemos, sino que celebramos su singularidad. Buscamos en cada arruga, en cada sardina, en cada hoyuelo, las piezas que componen este rompecabezas universal. Así, mientras navegamos por las aguas de la existencia, nos dejamos guiar por los faros de identidad que son los rasgos físicos de cada individuo. Y en este reconocimiento y aprecio constantes, construimos lazos que nos recuerdan nuestra esencia común, nuestra humanidad conjunta. Aunque cada persona sea única, es posible ver características comunes en los habitantes de ciertos lugares. Viajando por Irak, vimos un mayor número de personas con cabellos oscuros, ojos marrones y algunos con la piel más morena. En cambio, aquí en Alemania, vemos que predomina la piel clara y el cabello claro. Lo que nos lleva a preguntar, ¿cómo surgieron los diferentes tonos de piel? ¿Acaso la región donde se vive influye en las características físicas de las personas? ¡Acaso la región! ¡Acaso la región! ¡Acaso! ¡Suscríbete al canal! Divide en dos tipos principales, eumelanina y feomelanina. Para resumir, la eumelanina es responsable por los tonos más oscuros, como el marrón y el negro, mientras que una mayor concentración de feomelanina está asociada a los tonos más claros, como el rubio y el rojizo. Sin embargo, es importante señalar que todos los individuos poseen estos dos elementos, ya que el color de nuestra piel, ojos y cabello depende de la mezcla y la cantidad de estos pigmentos en nuestro organismo. Esta compleja interacción entre la eumelanina y la feomelanina contribuye a la riqueza y diversidad de los colores que vemos en la humanidad. Esta interacción es determinada por la carga genética de los padres, o sea, dependiendo del número de genes dominantes y recesivos que cada persona herede de sus padres, la cantidad de melanina será mayor o menor. Cuando hablamos de material genético, recuerden que solo existen M mayúsculas y M minúsculas. Por ejemplo, no es posible producir personas azules. No se puede, porque la información genética no lo produce. Entonces, ¿qué produce la información genética? Variaciones de color marrón. Así que todo depende de la cantidad de material genético disponible en el padre y la madre, es decir, de cuántas M mayúsculas y cuántas M minúsculas ellos tienen. Pero, ¿acaso influye también el entorno en el que viven las personas, en el color de la piel, por ejemplo? ¿Es posible que haya cambiado hasta llegar a las diferentes tonalidades que vemos hoy? Según la ciencia, la piel más oscura surgió para proteger al ser humano del fuertisol en regiones de calor intenso, mientras que la piel más clara surgió para permitir al ser humano absorber los nutrientes del sol en regiones más frías y con poco sol. Y así, la diversidad de tonos de piel sería el resultado de la adaptación humana al entorno. A medida que nuestros antepasados migraban a distintas regiones del mundo, sus pieles desarrollaban variaciones para protegerse del clima. Así que cuando analizamos la relación entre las poblaciones originalmente presentes, más en la región ecuatorial, donde la exposición al sol es mayor, vemos que el color de la piel es más oscuro. Las personas de piel más clara, como tú y yo, que estamos aquí en Brasil, somos el resultado de la inmigración. Pero las poblaciones originarias de estas regiones tienen la piel más oscura. Esto demuestra que esos antepasados tenían la capacidad de generar esa diversidad de tal manera que las poblaciones que vivían en lugares donde la exposición al sol era muy alta, era excesiva. Tenían ese mecanismo como defensa para evitar que la radiación ultravioleta fuera nociva y causara daños. Sin embargo, ciertos niveles de dosis ultravioletas son importantes. Necesitamos el sol para sintetizar vitamina D, por ejemplo. Así que este control de la cantidad de melanina, todos estos matices, son importantes. Porque si estoy en un lugar donde la exposición al sol es muy baja, no me conviene tener mucha melanina, porque necesito producir esa vitamina. Es decir, nosotros necesitamos del sol porque nosotros tomamos la vitamina D en forma de provitamina y luego, gracias a la influencia del sol, la convertimos en vitamina D. Así que necesitamos el sol. Pero los rayos ultravioleta son perjudiciales. Entonces, nosotros tenemos una relación de amor y odio con el sol. Lo necesitamos, pero nos tenemos que cuidar de él. Y eso puede ser que haya sido la razón de por qué la piel, por ejemplo, va desde el muy negro al muy blanco. Depende del lugar físico donde vivamos, de cuánto sol. Necesitamos más melanina para protegernos del sol o menos melanina para poder aprovechar el poco sol y poder generar la vitamina D. Entonces, hay una relación muy interesante que se llaman clinas. Por ejemplo, si uno mira África, en la zona ecuatorial, tenemos ahí las pigmentaciones de las más oscuras del planeta. Y conforme vamos subiendo de África ecuatorial hacia el norte, África del norte, la piel es más clara. Morena, pero más clara. Nos vamos al Mediterráneo, se aclara. Nos vamos al centro de Europa, se aclara. Y hasta que llegamos a Noruega, Suecia, Finlandia, donde la gente ya es rubia, la piel es muy blanca, ojos claros. Eso se llaman clinas. Es decir, conforme el medio ambiente te va cambiando, la piel también va a cambiar. Entonces, como que cada ser humano que vive en esa zona está adaptado. Obviamente, además de estos factores, muchos científicos afirman que la síntesis de la vitamina D no sería suficiente para explicar el origen de las personas con piel más clara. Pero también tenemos otros factores en todas estas características, que es la selección sexual. En otras palabras, alguien miró y le gustó. Y entonces esta característica se ha perpetuado a lo largo de la historia humana. La misma mezcla de eomelanina y feomelanina es la que determina el color del pelo, aunque sean genes diferentes a los que definen el color de la piel. Sin embargo, el pelo añade una capa de complejidad genética, ya que vemos texturas que van desde el liso al rizado. Así que para la textura del cabello ocurre lo mismo que vemos para el propio color del cabello o el color de la piel. Probablemente hayas aprendido en la escuela que el pelo rizado es el dominante y que el liso es el recesivo. De hecho, sabemos que existen muchos tipos de cabellos rizados. Desde los que son súper rizados, con esos rizos, súper pequeñitos, hasta los menos rizados, que son simplemente ondulados, y también los cabellos lisos, hasta los cabellos lisos orientales, que son completamente lisos, ¿verdad? Así que probablemente se trate también de una herencia factorial muy poligénica, en la que participan varios genes. Y cuanto más de estos genes dominantes, se obtiene un cabello más rizado, mientras que más genes recesivos conducirían a un cabello más liso. Pero químicamente, ¿cuál es la diferencia entre el pelo liso y el rizado? Así, la diferencia estará en los puentes de sulfuro de la queratina. Cuando hay más puentes de sulfuro, imagina que la proteína es así, y entonces tiene un puente químico que la une a sí misma. Luego otro, y otro, y otro. El cabello es sobre rizado. En un cabello liso como el tuyo, la proteína estará, digamos, como que desnaturalizada. El cabello es lineal, no tiene puente de sulfuro, que forman estructuras secundarias entre sí. Así que los cabellos que son muy rizaditos tienen muchos puentes de sulfuro, que hacen que el cabello se encrespe. Claro. ¿Y qué pasa con el cabello cuando es alisado artificialmente, por ejemplo? Bueno, en este caso se rompen los puentes de sulfuro, entonces se rompe la estructura química entre dos partes de la proteína. Cuando se rompe, se alisa, pero cuando ocurre la ruptura, las moléculas restantes también sufren daños, así que el cabello tiende a romperse. Hay una pérdida. ¿Por qué? La estructura estará perjudicada. En cuanto al color del cabello, tenemos la melanina y sus variantes asociadas, la feomelanina y la eumelanina. Los cabellos más oscuros, como el mío, tienen más eumelanina. Y según la concentración de eumelanina y feomelanina, tenemos cabellos más oscuros, cabellos castaños o cabellos rubios, que incluso los cabellos rubios son cabellos con poca pigmentación. También existe el cabello pelirrojo, por ejemplo, que es el resultado de una mutación. Se trata de una mutación en el gen MC1R, relacionado con la síntesis que provoca una ausencia de producción de eumelanina y mucha de feomelanina, que tiene un color marrón-rojizo. Entonces podemos entender el fenotipo de los pelirrojos, con pelo rojizo, piel clara y pecas en algunos. Pero el color de pelo es muy complejo. Estoy hablando de algunos ejemplos, pero también tenemos varios genes y factores ambientales que influyen en esta coloración. Por ejemplo, el color del cabello también se verá determinado por la espesura del cabello, la tasa de crecimiento del cabello, ya que esta tasa de crecimiento influirá en la forma en que la melanina, producida por los melanocitos, se incorpora a los queratinocitos del cabello. Además, tenemos propiedades físicas del cabello que también influyen en la percepción del color, como la refracción y la difracción. Así que estas propiedades influyen en el color que parece tener el cabello. De modo que hay varios factores que influyen en el color. También hay algunas excepciones, como los individuos de piel más oscura y cabello más claro, como en las Islas Salomón. ¿Cómo puede explicarse esto? Una hipótesis es que, en este caso, existe un problema o un déficit en la incorporación de melanina que se produce en el cabello debido a estas tasas de crecimiento, razón por la cual tienen la piel más oscura y el cabello más claro. Si en la piel vemos diferentes matices de marrón, de claro a oscuro, y en el pelo no es diferente, a pesar de las distintas texturas, ¿cómo se explican unos ojos que a veces tienen colores tan distintos? Bueno, la verdad es que no hay pigmento verde o azul en el iris, por ejemplo. El único pigmento que se deposita en el iris es la melanina, en mayor o menor cantidad según la constitución genética que da a los ojos su color del marrón oscuro al verde. Pero en los ojos azules hay una mutación genética en el gen OCA2, que básicamente desactiva la capacidad de producir ojos marrones. Así que cuando la luz incide en nuestros ojos, debido a que hay muy poca melanina y a la mutación genética, el azul es el único color que vemos. Los ojos verdes tienen un poco más de melanina que los azules, y es precisamente la combinación de la dispersión de la luz que incide sobre ellos y una compleja combinación de melanina, lo que nos hace ver el color verde. Pero también vemos ojos castaños, desde los más claros a los más oscuros, los rarísimos ojos grises, los abeliana, los ámbar y tantos otros. Es una gran variedad que hace que cada individuo sea único, y al mismo tiempo, el resultado de sus antepasados. Pero, ¿podría ser la carga genética, la interacción con el entorno y la luz, la síntesis de nuestra diversidad? Cuando observamos, por ejemplo, el color de la piel y todo eso, el color de la piel tiene que tener algo que haga que la piel tenga color. Eso es algo obvio. Por ejemplo, el color negro de la pared significa que hay una pigmentación que absorbe toda la luz que le llega y no refleja nada. Una planta con una hoja verde, por ejemplo, muestra que el verde no es utilizado por la planta. Tanto es así que ella refleja el verde. Lo mismo ocurre con nuestra piel. La piel más clara, el marrón más claro, reflejará determinadas frecuencias de luz, mientras que el marrón más oscuro reflejará otras frecuencias de luz. Entonces la gente dice, ¿pero eso qué tiene que ver? Eso es lo que yo digo, no tiene nada que ver. Es decir, es una sustancia llamada melanina, la que trabaja para que esto ocurra. ¿Significa esto que una persona de un tipo de color es mejor que una persona de otro tipo de color? Pues si has estudiado física, sabes que eso no tiene nada que ver, absolutamente nada. En una época en que el horizonte era casi infinito y los medios de locomoción eran limitados, la dificultad de recorrer grandes distancias tal vez actuó como filtro natural, permitiendo que ciertas características genéticas se establecieran y adaptaran al entorno local. Es posible que a lo largo de los siglos las poblaciones humanas se diferenciaran genéticamente, reflejando sus orígenes geográficas y las presiones ambientales a las que estaban sometidas. Esta regionalización de la carga genética no solo ha enriquecido la diversidad humana, sino que también ha influido en la historia y la cultura de cada pueblo. Cada linaje genético es un testimonio del épico viaje que la humanidad ha realizado a través de los tiempos. ¿Pero es posible que el modo de vida de los pueblos antiguos contribuyera a la riqueza y variedad genética que vemos hoy? Imaginemos dos pueblos que están separados por 10 kilómetros. Esto solía ser una gran distancia. La gente necesitaba un día entero para caminar esos 10 kilómetros. Para recorrer 100 kilómetros se necesitaba días para ir de un sitio a otro. Así que la gente que estaba en pueblos separados por 100 kilómetros prácticamente ya no se comunicaba. Así que las aldeas, las poblaciones que estaban muy alejadas una de otras quedaron aisladas. ¿Cuál era la tendencia entonces? Si hay un grupo de personas en un pueblo, estos individuos tenderán a casarse entre sí y a tener hijos entre sí. ¿Y qué pasará? Esas características que están ahí permanecerán dentro de ese grupo. Lo mismo ocurre en el otro pueblo que está muy lejos de allí. ¿Y qué sucede hoy en día? Con las invenciones de los aviones, los barcos desarrollados y los autos, ciertas distancias son mucho más cortas. Así que hoy en día se puede cruzar el mundo en días y más mínimas horas, ¿no? Con eso, la gente puede ir de un lugar a otro y puede casarse. Hoy en día, vemos matrimonios entre personas de distintas etnias con muchas más frecuencias que en el pasado. Y también de diferentes países y lugares que en el pasado. Así que en el pasado, debido a este aislamiento, realmente se preservaron las características que había en esa región y no aumentaba la variabilidad, porque no había una introducción de nuevos genes en esas poblaciones. Y esto puede haber favorecido el aumento de la diferenciación. Así que ciertas poblaciones se volvieron más negras o tenían el pelo más rizado porque estaban realmente aislados. Mientras que hoy vemos lo contrario. Vemos familias con niños que tienen diferentes tonos de piel, diferentes tipos de cabello debido a este mestizaje. Tenemos una gran variedad de características. En Brasil vemos algo muy interesante. Se ven personas que tienen diversas características, genes de diversas partes de Europa, mezclado con genes de poblaciones indígenas o de genes africanos, porque Brasil es un país extremadamente mezclado. Así que hoy estamos viendo una mezcla de estas características que en el pasado estaban muy aisladas, lo que llevó al desarrollo de diferentes etnias, personas con características muy particulares de esta región debido al aislamiento genético que existía allí. Con el estudio de la genética, hoy podemos identificar polimorfismos, es decir, variaciones en la secuencia del ADN que han surgido a lo largo del tiempo como resultado de mutaciones y que no existían en los primeros seres humanos del mundo. Los ojos azules, el cabello rojizo e incluso el cabello liso son solo algunos ejemplos. Las personas han cambiado y se han adaptado a diferentes entornos a lo largo del tiempo. Pero ¿cómo entender estas variaciones moldeadas por el entorno en un modelo creacionista? Existe un campo muy amplio llamado epigenética que se refiere a la capacidad de nuestros genes de hablar con el ambiente de tal forma que los estímulos ambientales pueden activar o desactivar genes de nuestro genoma. Y esto también puede influir en nuestro fenotipo. Así que a lo largo de la historia de la migración de las poblaciones, las presiones ambientales ¿y a qué me refiero cuando digo presiones ambientales? Diferentes climas, exposición al sol, variaciones de temperatura. Así que las presiones ambientales pudieron seleccionar estas características, no solo seleccionar estos polimorfismos que surgieron, sino también permitir un diálogo entre el propio individuo y el medio ambiente para que pudiera adaptarse a este entorno. Así que tenemos diferentes mecanismos asociados con la adaptación. Así que, como he dicho, cuando vemos las poblaciones que originalmente ocuparon estas regiones, obviamente que con el tiempo hubo el mestizaje, hoy en día vivimos en un mundo globalizado y es más difícil para nosotros ver estas distinciones con claridad. Pero las poblaciones que colonizaron originalmente cada región del planeta presentan adaptaciones que reflejan las condiciones ambientales de cada uno de estos lugares. Esto no significa que estas adaptaciones surgieran por pura casualidad, por mutaciones aleatorias. Todo indica que existía un potencial genético asociado a la epigenética, por ejemplo, que proporcionó esta variación, esta diversificación de bajo nivel que llamamos, que dio lugar a las diversas etnias tal como las conocemos, porque solo hay una raza humana y varios grupos étnicos. Así que estas presiones ambientales permitieron que esto sucediera. Hasta donde hemos estudiado, la información genética se pierde. No surge, no ocurre la aparición de nueva información genética. Lo que también hemos visto es que no toda la información genética se expresa. Nosotros disponemos de información genética en caso de que la necesitemos. Pero ¿cómo es posible que ya se hubiera almacenada en caso de que la necesitara? No tiene ningún sentido. Bueno, según el modelo naturalista, porque esto demuestra un diseño inteligente, una planificación. En caso de que sea necesario, ya está ahí. Pero esto también tiene un límite porque pasas por adaptaciones, lo que no es evolución. Pasas por variaciones, lo que tampoco es evolución. Pero todas las adaptaciones, variaciones, especiación, especialización, todas esas tienen un límite. La teoría naturalista dice que este límite no existe. La ciencia sabe que sí existe. Tanto es así que uno se adapta, varía y tal, hasta que llega un momento en que no hay más. ¿Y qué ocurre? Extinción. No se ve que de repente una cosa se convierta en otra. Por ejemplo, los osos siempre han sido osos. Los perros, chacales, hienas, lobos, etc. Siempre han sido de ese grupo. Nunca ha existido un mecanismo para hacer que este grupo se convierta en otra cosa. Lo que hay son variaciones. Cuando se llega a un punto en el que todo el sistema requiere o requeriría otras adaptaciones, si no existen, si no están presentes en la información genética, no van a surgir y ese grupo de organismos se extinguirá. A mí me da la impresión que las razas humanas es algo que estaba contemplada por el Creador. Es decir, nosotros fuimos creados con un potencial genético que no conocemos. Es decir, todas las posibilidades que puede dar el cuerpo humano no las conocemos. Porque el medio ambiente a veces no lo permite. Es como si yo tuviera un potencial genético de tener dos metros de alto, pero no tengo dos metros. ¿Por qué? Pues a lo mejor la alimentación, el medio ambiente donde he vivido. Genéticamente podría llegar a dos metros, pero no los tengo porque no he comido lo que tenía que comer, a lo mejor no he hecho el ejercicio que tenía que hacer, el medio ambiente donde he vivido no era el adecuado y finalmente mis genes no han podido construir un cuerpo de dos metros. Entonces el potencial genético no lo conocemos en toda su amplitud. Pero a mí me da la impresión que Dios puso un potencial genético en la creación del hombre de tal envergadura que ha dado lugar a muchísima variabilidad y eso genera o ha generado en el paso del tiempo las etnias. ¿Y habrá algo tan hermoso como las etnias? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.